Nos acompaña Juan Carlos León, gerente general interino de la asociación de exportadores de ADEX. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Germina. Muchas gracias. Juan Carlos, antes de hablar de algunos temas prácticos, puntuales, sobre los pasos a seguir para exportar, a veces uno se da con sorpresas en medio de un proceso que debería ser relativamente sencillo, pero que no necesariamente lo es. Vamos a hablar de eso más adelante. Quería un poco retomar el tema en el que me quedé con Alonso. La forma en la que el Perú o los lugares a los que Perú exporta siguen siendo los mismos, pero la participación de los mismos ha ido variando. Estados Unidos sigue siendo nuestro socio comercial más importante, pero ha perdido participación en relación al resto de países, lo cual termina beneficiándonos en un momento como este. Absolutamente. ¿Cómo ven el futuro en este sentido? ¿Estados Unidos, creen ustedes, va a seguir perdiendo esa participación? Lo esperamos así y creo que el esfuerzo que están haciendo las empresas exportadoras es diversificación de mercados. Y entre las cosas que encontramos importantes es el crecimiento de las ventas en la región. Y este es un fenómeno que debió haber ocurrido en el proceso económico de la región hace mucho tiempo, pero que no se producía porque faltaba infraestructura, cosa que se está concretando. Y en esa línea la IRSA Sur creo que va a alimentar mucho esta tendencia. Y hay un refugio que creo que vamos a tener ahí, Brasil país tan importante, con la IRSA se convierte definitivamente en una opción. Lo otro es profundizar en China, India, Medio Oriente, un mercado difícil de vender porque tiene bastante regulación de certificaciones, pero una es que uno logra entrar en esos mercados, son mercados con mucha capacidad de compra. Ahora, pero ingresar a esos mercados no es fácil, es decir, cuando uno decide tomar la decisión de exportar. Las empresas que ya tienen tiempo en el mercado saben cómo funciona esto, obtener información sobre mercados tal vez no es que sea más fácil, pero la práctica que han tenido con mercados anteriores los hace más o menos conocer, saber por dónde ir, empezar a averiguar, obtener información. Pero las pequeñas empresas que quieren recién empezar a exportar, conseguir la información de a dónde llevar su producto o cuál es el lugar más conveniente para hacerlo, resulta muchas veces un dolor de cabeza. No se tiene siempre a mano toda esa información. Es correcto. Y se lo digo porque converso con personas y siempre tenemos personas, tanto el público que nos escribe o personas cercanas, amigos, que conocemos y que nos comentan de estas cosas y nos dicen, oye, no es tan sencillo, yo el producto lo tengo y lo tengo elaborado, pero muchas veces cuando quiero conseguir información de a dónde dirigirme, cómo dirigirme a ellos, etc., es complicadísimo conseguir esa información. Sí. Bueno, últimamente se ha estado tocando el tema de los agregados comerciales, creo que está encima de la mesa el tema del rol de ProPerú. Este gobierno está apostando a saltar casi al doble de empresas, número de empresas exportadoras al fin del 2016. Pero no se han creado tanto en los últimos años, ¿no?, tantas empresas exportadoras. Sí, ha saltado fuertemente, ¿no? Sí. En los últimos años ha saltado de 5.000 a 7.000, últimos tres años. Empresas exportadoras. Número de empresas, y de las cuales de las 7.000, 6.000 pymes. Nosotros imaginábamos algo como 10.000, al final de este gobierno, el gobierno está apostando a que este número sea algo más grande, y ahí tendrá que buscar un mecanismo de masificar los servicios de ProPerú para lograr llegar con la información que mencionas. ADEX es una asociación privada y atendemos a nuestros socios, pero también ahí tenemos una labor que cumplimos, tenemos un trabajo con ProPerú. Ellos tienen muchas bases de datos, las cuales estamos trabajando en completarlas, mejorarlas, y se las devolvemos. Nosotros también abrimos esta información a través de convenios con municipios, regiones. y ahí lo que mencionas es en la etapa inicial lo más fácil es el trabajo en la región, por idiosincrasia, idioma, cercanía, y lo que hace en ADEX el sector de PYME ADEX, que es el que trabaja con las empresas que recién nacen, un poco las llevamos en misiones comerciales, a ferias, para que aprendan en esta labor. Claro, no todo el mundo lamentablemente tiene la posibilidad de acceder a ferias, pero me insisto con esto porque yo no sé cuál sea la forma de trabajar en otros países, pero lo ideal sería que estos pequeños exportadores tengan acceso a estudios de mercado realizados por ProPerú, por ADEX, por, en fin, gremios exportadores. Claro, algunos gremios uno tiene que ser socio para acceder a esta información, no es el caso de ProPerú, donde la información es pública, pero lo ideal sería tener estudios de mercados bastante completos, lamentablemente los presupuestos son limitados, y que alguien que decida investigar qué tan conveniente es o no para su producto, un mercado tenga a la mano esos estudios de mercado, de qué está ocurriendo, cómo se mueve el mercado, qué está necesitando China, Estados Unidos, etc. Eso sería, digamos, lo ideal. Y creo que por ahí puede ir una, puede ir el, o no sé qué tanto depende del crecimiento de las exportaciones y la diversificación de las mismas que están buscando ustedes de eso, de esa información, de ese acceso a información. Sí, ProPerú tiene bastante de esto. Creo que hay que ir al tema de buscar, hacer conocer a la gente con qué contamos dentro de ProPerú. También a nivel comercial hay que estar claro que si uno ya quiere ir más al detalle, no va a encontrar base de datos tan completos como uno los desea. Y ahí uno tiene que buscar también ya contratar estudios de mercado más específicos. El Estado creo que tiene, y tenemos limitaciones presupuestales, o sea, el presupuesto de ProPerú no llega a ser lo ideal. O sea, ProPerú con 100 millones de dólares haríamos maravillas y todos los estudios que tú estás hablando, pero no es el caso de Perú. Bueno, en todo caso, trabajar al revés es armar una base de datos interesada con todas las pymes, que sea una plataforma para que aquellos que quieran contactarnos, digamos que el contacto venga por el otro lado. O sea, en vez de yo pymes, que no tengo la información para vender mi producto fuera, tener la posibilidad por lo menos de estar en una base de datos que conozca a todo el mundo y que por lo tanto si un chino o un estadounidense quiere comprarme pueda llegar a mí a través de esa base de datos, como se hizo con Alibaba en China. Sí, esto me parece genial la idea que tienes. Y lo que estamos trabajando en este minuto con Mincitur y ProPerú es buscar cómo masificar el servicio. Y hemos estado ya trabajando con AMPE. El día domingo estuve en Arequipa, nos reunimos con 450 municipalidades, alcaldes. Y ADEX presentó un modelo ahí para buscar internacionalizar a las empresas. Mañana tenemos reunión con Mincitur, este mismo grupo. ¿Cómo es ese modelo? El modelo que está planteando ADEX tiene cinco módulos y esto tiene en la primera etapa la asociatividad justo para microempresarios. La segunda es fortalecimiento de capacidad de gestión. El tercero, mejora de procesos productivos. Cuarto, el desarrollo de producto. Y quinto, acceso a mercado. Ok. Este plan... ¿Y eso es para desarrollarlo con...? Dos años, municipios. Que son los más cercanos a las Mites. Sí, 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 claro. O sea, realmente hemos ya probado con algunos municipios, hemos avanzado. El plazo es dos años y hay algunos interesados, pero que dicen, no, pero va a demorar mucho, pero menos que eso... Bueno, pero que no se haga, ¿no? Sí, y hay que empezar. Y hay que empezar. Creo que es una responsabilidad. ADEX está comprometido y estamos poniendo nuestro granito de arena. Bueno, insisto con eso, señor León, porque, claro, hablamos de que el Perú tiene que diversificar exportaciones, pero decirlo es muy sencillo, conversar sobre ello en esta mesa, en este programa, a través del canal, también es muy sencillo, pero, claro, la que lo sufren y la que la sudan todos los días son los empresarios que finalmente tienen que lograr esto. Y sin información, bueno, pues diversificar mercados es bien complicado. Justamente veía Perú, exportaciones de bienes, cómo es que cada día va disminuyendo la participación en las exportaciones como destino a Estados Unidos y va incrementándose la de otros países. Brasil se incrementa, perdón, Colombia se incrementa, pero muy poquito. Por ejemplo, en el 2000 del total exportado, exportamos a Colombia 2.2%, ahora es 2.5. Con Chile era 3.9%, ahora es 4.3%, o sea, se va bien lentito, ¿no? Sí, bueno, en Colombia hemos tenido dificultades a raíz del tránsito terrestre vía Ecuador, que tuvimos dificultades que, a Dios gracias, se han salvado recientemente. Esto ha traído complicaciones en el tema de abastecimiento. A mí, hace algunos años, me tocó trabajar el mercado colombiano. Tuve mucho éxito en atender el mercado, tanto vía marítima como vía terrestre. Entonces, la vía terrestre hay que trabajar en el tema de tránsito vía Ecuador. Ok. Vamos a poner, por favor, los cuadros en pantalla para empezar ya, a ver si desde aquí podemos, con un granito de arena, aunque sea colaborar al proceso de exportación y enseñarle a la gente el proceso de exportación. No sin antes mencionar una noticia de último minuto, y la fuente es Reuters. Dice, Reuters, que las empresas mineras en Perú y el gobierno han acordado ya cambiar el sistema de pago de regalías para que sea sobre utilidades operativas y no sobre las ventas. El gobierno y las empresas mineras, según Reuters, entonces, habrían llegado a un acuerdo. Esto en busca de una mayor contribución para el Estado, dijeron el martes fuentes de ambos sectores. El acuerdo surgió luego de reuniones entre representantes del gobierno y del gremio de firmas privadas y ahora las negociaciones se centrarán en fijar los porcentajes de las regalías que serían mayores a las tasas actuales de 1% y 3% sobre las ventas. Si realmente se ha llegado a un acuerdo de este tipo, es una muy buena noticia, más aún porque es lo que le conviene al Estado, obviamente, cobrar sobre utilidades. Se gana más, se cobra más, se gana menos, se cobra menos. Ahora, vamos a ver qué pasa considerando la coyuntura económica y considerando lo que puede eventualmente pasar con China. Tal vez el Estado, pese al cambio que se hace de cobrar sus utilidades, empiece a cobrar menos los próximos años, dependiendo de lo que pase en el mundo. Vamos a ver cómo no vaya a salir el trigo por la culata al gobierno, pero en fin, eso depende de la coyuntura. Es una especie de modelo chileno, precisó el empresario, que participó en una reunión con el gobierno el lunes. Hay coincidencias en que se aplique sobre márgenes operativos antes que sobre las ventas con el propósito de mantener la competitividad en el sector, dijo una fuente del gobierno involucrado en las conversaciones. La fuente empresarial afirmó que las reuniones continuarán esta semana en busca de fijar tasas y montos lo más pronto posible para calmar el ánimo de los inversionistas que han puesto en espera sus proyectos en el país por la incertidumbre sobre el tema. Es fuente Reuters. Bueno, vamos a ver qué novedades adicionales tenemos sobre eso luego. En esta gráfica vemos el caso de las exportaciones vía marítima en contenedores y acá lo que nos señala la gráfica es que la operación oficial del trámite de exportaciones tiene que ser vía un agente de aduana, salvo que tú seas un operador y te registres de esa manera en SUNAT como caso de importador frecuente, hay la posibilidad de que tú registres, son para grandes empresas. Bueno, el trámite se tiene que hacer entre SUNAT y entre SUNAT presentamos la documentación requerida que es la factura de exportación. Y todo eso está en la web de SUNAT, todos los requisitos. Realmente hoy día tenemos una gran ayuda con la web de SUNAT a través de la cual podemos procesar estos documentos incluso ya el tema de la ventanilla única va a ayudar a complementar el tema de los certificados de entidades. En el caso de perecibles, SENASA, vía web, yo SUNAT tramito el certificado de SENASA para frescos y vía web se pasa ese certificado digitalizado a la aduana. Mucho más rápido y fácil. Sí, esto viene ya muy pronto y vamos a ayudar a... Luego, físicamente nosotros tenemos que dirigir nuestra mercancía, como le indica la ley de Habana, a un depósito temporal. Y acá quiero explicar de que se llama depósito temporal y esto puede ser dentro del puerto, que también tiene un área de depósito temporal, o donde uno decide realizar su trámite. O fuera del mismo. O fuera del mismo. Igual como cuando uno importa, que puede dejar la mercadería dentro del puerto o contratar servicios externos. Es correcto, así es. Luego eso, SUNAT hace las verificaciones de control físico, documentario, o simplemente lo deja pasar, este es el canal de control, rojo, naranja o verde. Ajá. Y una vez procesado esto, ya se pasa a poner en posición el contenedor para en el área de respaldo, donde van a entrar las guas pórtico, y ya colocar, de acuerdo al cronograma de desembarque, la navira coloca dentro del buque este contenedor. ¿Cuánto está durando todo este proceso completo? Desde el... En el caso de exportación... Desde el principio hasta que llega el barco ya para irse. Sí, hoy día estamos ganando realmente bastante tiempo y este trámite puede ser hecho en dos días. Todo el proceso que hemos visto en pantalla. Sí. Desde que se inicia el trámite con la documentación hasta que llega el barco para salir del país. Y hablo dos días porque pueden haber consideraciones de carga restringida que podrá tener alguna... En otros casos podrá hacerse bastante más rápido. Pero ¿cuáles son los promedios? Lo que pasa es que también acá hay una norma de seguridad que te pide que hagas el trámite con mayor antelación porque hay controles de seguridad. Entonces, para que la carga esté en posición. Ya no es un problema de trámite, sino de organización. Callao es un puerto grande en que a lo mejor te piden que tenga la carga dos días antes. Ya. ¿Qué más falta para facilitarle al exportador la exportación, la venta? Ahorita lo que estábamos y se ha venido avanzando mucho tenemos pendiente de algunos reglamentos en el tema de servicios de puertos a aeropuertos que va a lograr que se aprovechen las concesiones. Aduana falta que formalice el espacio en su web para poder designar el depósito temporal que hablábamos. Y en la parte operativa creo que son esos temas. Y en la parte más comercial, lo que mencionabas, cómo apoyar a las pequeñas empresas. Información. El camino es que PromPerú busque una salida de cómo masificar este servicio. Perfecto. Porque tenemos que buscar la menor exposición de nuestras empresas en el exterior. A mí me ha tocado en aire recibir gente que me dice no puedo cobrar, señor, ¿qué hizo? Bueno, le vendí vía internet, le mandé la mercadería, pero señor, garantías. Gracias, nunca he ido. No, ninguna garantía, pero señor, acá hay... Hay que averiguar. Juan Carlos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Por favor. Gracias.